¡Muy buenas a la carrera! ¡Adiós, soy Yoca! ¡Y yo, Perdiz! ¡Y esto es Territorio Oca! Pues ya tenemos aquí desplegado lo que es la anisteria, ¿no? Con cosas malonas, como estáis viendo. Esta es una ecografía, que siempre... Es como pintan los bichitos. No es necesario, pero mola mucho. Pero mola un huevo. Mola mucho, mucho. No sé si se ve ahí los detalles. Esto es uno que se aburre en casa, entonces dice, vamos a darle caña. Que Ariste ya se lo merece. Está de puta madre. Bueno, pues entonces hemos hecho una explicación hiper, hiper breve. O sea, de hecho, la idea es que ahora lo expliquemos de verdad. Sí, sí. Esto sería lo que es tutoriales partidas, que donde mejor se va a entender el otro, con una breve presentación. El otro es para saber que nos vamos a encontrar. Entonces, en principio, sumamos la iniciativa de todos los personajes que tengamos, que vienen en sus cartas de iniciativa, ¿vale? Que son estas, correcto. En mi caso la suma es 18, 21, y en el tuyo es 21. Como yo mi iniciativa es peor, yo empiezo con una desventaja. Por lo tanto, yo sería el underdog, el bajo perro, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que yo elijo, bueno, ahora mismo no, porque la primera siempre es la zona de anotación central, pero yo elijo, por ejemplo, cuáles van a ser las primeras zonas de despliegue. Porque en asalto van a ser una zona enfrentada a otra. Puede ser la 1 y la 4, la 3 y la 6, la 2 y la 5. Como es una partida de empezar, pues yo voy a empezar en la 1, por ejemplo, y tú empiezas desplegando en la 4. Vale. Pero tú eliges dónde te desplegas porque tú eres... Porque yo soy el bajo perro. Efectivamente, el que tenga la desventaja, elige cuáles son las zonas de despliegue iniciales. Vale. Si a ti un personaje tuyo muere, primero irá a la enfermería, al final de la ronda irá al banquillo, y ya desde el banquillo podrá salir a cualquier zona de despliegue del tablero. Aunque sea ya enemigos o lo que sea. Siempre que no sea la de anotación. Claro, no puede salir de la banquilla tal, en tan fuera de juego como Griezmann. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Entonces, por un lado, no he explicado tampoco. Las cartas tácticas son un mazo que vamos a tener, que está compuesto por 10 cartas generales y 2 de cada uno de los héroes que nosotros cogemos en nuestro equipo. Y en la caja base trae 4 cartas para cada héroe, ¿no? Correcto. Siempre, cada héroe que sale en aristella, sale con 4 cartas tácticas. Sí. Y de esas 4 cartas, tú las coges las 4 y 2 las metes en tu mazo y las otras 2 se desechan. Y en la caja base, ¿viene para ser dos mazos básicos? Correcto. ¿Básicos? Sí. Y por la caja base pueden jugar 2 jugadores ya. Vale, pero no hace falta. No hace falta que, evidentemente, la caja base son 8 aristos. 4 y 4 tenemos pocos juegos. En cuanto empecemos a meterle alguna expansión más, ya, bueno, se multiplica por millones la cantidad de combinaciones de equipo que puede ser. Entonces, ¿cuántas cartas vienen en el mazo básico? Vienen 10 en el mazo básico. 10 más 8 cartas que se le meten 2 por cada héroe son 18. Tenemos 18 cartas en nuestro mazo. Evidentemente, barajamos. Que falta meter 2 de... Ah, efectivamente. Por ejemplo, en este caso, tenemos las 4 que serían de mayor luna, que es uno de mis personajes no pintados, que todavía no me ha dado tiempo. Y, pues, 2, básicamente, las desechamos en secreto para que no sepas cómo estoy usando el mazo. Y estas 2 cartas, pues, irían a mi mazo general. Y se barajan. Se barajan y se roban de forma inicial 4 cartas. ¿Tú sabes que baraja el aeropuerto de Madrid, no? Correcto. Y mira qué bonito y grande, ¿eh? Sí. Vale. Y robas 4 cartas iniciales. Si esas cartas no te gustaron, siempre puedes hacer un mulligan. Vale. ¿Y robarías otras 4? Y robarías... Primero, se meten dentro del mazo y luego robas otras. ¿Barajas? Bueno, evidentemente barajas y robas otras 4. Vale. Hay juegos donde al hacer mulligan, estas 4 se desecharían. No, no, no. Las 4 se meten dentro, se barajan y se vuelven a sacar. Oye. Puede ser, si tienes mala suerte, que roben las mismas 4. Pero me cago en la puñeta, que son muchas, ¿verdad? ¿Vale? Bueno. Una cosa importante de las cartas, vamos a fingir que tú no las estás viendo, es que cualquier carta táctica que haya... Que la estoy viendo y voy a entrar todavía. Dice, ¿cuándo? O sea, ese es el timing, cuándo se puede realizar. En este caso sería antes de ejecutar un ataque. Sí, por lo poquito que se vea, hay. ¿Vale? Y luego te dice, bueno, pues ya lo que haga. En este caso, las casillas ocupadas no bloquean tu línea de visión. Entonces te puedo pegar un ataque a través de líneas de casillas ocupadas. Perdón, bloqueadas. O por ejemplo... Ay, perdón, que caiga la mía además. Un, dos, tres, y cuatro. O por ejemplo, puede ser algunas que diga, antes de una tirada, añadir dados azules. Lo que sea. ¿Y las cartas del personaje solamente lo puede usar ese personaje? Hay algunas que dice, durante el turno... Por ejemplo, hay cartas de Miyamoto Musashi, que es tu pequeño ninja, que te dice, a lo mejor el timing, durante la activación de Miyamoto Musashi. Si no pone eso, lo puede usar cualquiera. Correcto. Si no dice nada, no lo puede usar cualquiera. Pero hay muchos que te va a decir, durante la activación de este personaje. Por ejemplo, este pone, antes de hacer una tirada, añade a cualquier personaje. Claro. No especifica quién. Claro. Independientemente de quién sea el dueño de la táctica, tú puedes eso, hacerlo. ¿Vale? Vale, vale. Perfecto. Y voy a poner un ejemplo de este. Durante la fase de acción de la activación de gata, por ejemplo, este sí tendría que usar la gata. Claro, efectivamente. Y tú dices, es que ahora le toca a Wild Bill, que es el vaquero. Pues no, no puede Wild Bill usarla. Es solo para gata. Vale, perfecto. Vale. Entendido. Por ahora sí. Bien. Ya tenemos nuestras cuatro cartas en mano. Nuestro mazo. Perfecto. Nuestra carta de inicial. Tenemos preparada nuestra escaleta. Sí. Todavía no hemos puesto en qué orden se van a activar. Vale. Primero hay que desplegarlo. ¿Y qué? Lo que significa que hay que ponerlo en tablero. Mm. Como yo soy el under 2, yo elijo que tú empieces poniendo. Vale. Entonces tú pondrías... ¿En el 4 que tú has elegido el 4? Claro, tú, para ti el 4. Y puedes ponerlo como en las reglas del escenario asalto. Mm. Tú puedes ponerlo o en tu zona de activación, o en cualquier casilla que esté en contacto con ella. Mm. O sea, puedes ponerlo en las casillas de alrededor. Correcto. ¿Por lo tanto? Y tu primera opción para poner es... No, espera, espera. Uno a uno. Eh. Ah, que yo pongo uno y luego tú. Claro, correcto. Porque en una partida de tutorial no, pero en un torneo puede haber grande diferencia. Que tú pongas una posición u otra. Pues yo el primero que voy a poner, evidentemente, es Maximus. Vale, haría yo. Correcto. Como la gata Power, ¿eh? Gata. Y yo pondré a Excel. Y la voy a poner aquí. Pongo a... Tú pones a Musashi. Mm. Yo a Parvati. Eso es el pueblo de Cádiz. Claro. Y pongo este aquí. A Wildville. Y yo acabo con Mayor Luz. Mm. Que es mi francotirado estrella. Ahora, para los que no han visto lo que es la presentación, los edificios, las causas de escenografía que son altas, eso impide la línea de visión. Correcto. Y dan cobertura también. Y las chiquitas, pues dan media... No, dan la misma cobertura, pero no bloquea la línea de visión. No bloquea la línea de visión, pero da la misma cobertura. Hay otra cosa que hay que recordar, que es que los personajes son como obstáculos. Sí, tapa la línea de visión. O sea, tapa la línea de visión, dan cobertura, y además yo no puedo traspasar un personaje. Sea mío o sea del contrario. Vale. Gata tiene una habilidad muy interesante, que es que puede saltar gente. Obstáculos. Entonces, avanza más casillas de la cuenta. Pero esa es una de sus habilidades. Vale, vale. Vale. Perfecto. Ya están desplegados, por lo tanto ahora lo que habría es que coger y en secreto, aquí vemos la iniciativa de nuestros personajes y su carta base, pues para coger y nosotros ahora a principios lo ponemos en el orden en el que queremos que se active. Se hace siempre al principio de la ronda y no se va a poder cambiar, salvo que tenga algún personaje que lo permita como habilidad o algo. Vale, pero ¿cuándo se va a puntuar? Se puntúa cuando acaben las dos activaciones del cuarto aristo. ¿Dos activaciones comunes? Claro, la activación mía y la tuya. Ah, vale, vale, vale. Cuando todos activen, salvo que estén muertos. Si alguien muere y le toca activarse, pues no se puede activar. Vale, vale. Bueno, pues así lo voy a poner. ¿Sí? Bueno, en el tablero, aquí veis lo que es la zona de donde se pone la... Efectivamente, esto es lo que sería nuestra escaleta para marcar todo. Siempre hay que tener las cartas de los aristos que usamos para que... Porque aquí vamos a ir marcando si alguien le pone un estado a alguien, tipo pegado, tipo que se pueda mover menos o algo. Y también las heridas que va recibiendo. No hemos comentado, pero a la derecha viene el atributo de vida o de heridas que es capaz de absorber antes de morir. Claro, los personajes también mueren, evidentemente. Por ejemplo, en el caso de Maximus tiene una vida de 7 y en el caso de Gata tiene una vida de... 2. 2. Por lo tanto, aguanta media galleta. Sí. Es importante que corra. Y por eso es lo que mejor se le da. ¿Vale? Pues empezamos con la primera activación. Empieza la ronda 1 y empezamos. Pero las dos a la vez. Correcto. Vale. Yo tengo 5 de iniciativas y tú tienes 6. Por lo tanto, tú decides quién empieza primero. Vale, pues empezarías tú primero. Perfecto. Pues yo voy a dedicarme a hacer una habilidad muy interesante de Excel que se llama Vale Retro. Que es que yo puedo desplazar a la gente. ¿Vale? Tiro 3 amarillos a distancia 1-4. Como voy a desplazar a Maximus, puedo desplazar tanto a un enemigo como a un amigo. Pues yo desplazo a Maximus. Y Maximus está en línea de visión y está entre 1 y 4 casillas. Por lo tanto, bueno, pues ya vemos que es una tirada absolutamente fatal. Dos casillas han salido blancas y otra con una exclamación que no me sirve para nada. Ni puedo moverlo a él porque no ha salido ninguna cierta. ¿Por qué te haría falta? Para moverlo a él, un acierto, un asterisco. Vale. Y para yo activar mi habilidad, puedo hacer un cambio con un escudo y una exclamación. Que es que se desplazaría a ella. Vale. Bueno, eso sería el primer punto de... Ahí en ese rétrica es donde se hacen los puntos de acción. Claro, efectivamente. Vale. Hay gente que lo hace hacia... que cuentan los que gasta y otros los que van... los que le quedan. ¿Y aquí? Y lo mismo con los puntos de movimiento. Vale, vale. Es puntos de movimiento, puntos de acción y la ronda en la que estamos jugando. Bueno. Vuelvo a intentarlo. Gasto otro punto de acción para volver a intentarlo. Porque el coste del Bader Retro es 1. Bien. No lo desplazo tampoco. Pero yo con un escudo y una exclamación puedo desplazar a Excel. Pues la desplazo. ¿Desplazarlo cómo lo desplazas? Desplazarlo es lo mismo que un movimiento. Un punto de movimiento. Un punto de movimiento. Vale. Solo que no habría que destrabarlo. ¿Tú te acuerdas que cuando yo paso al lado de un enemigo... Sí, hay que tirar fuerza contra el tira. Pero cuando es desplazar no, solo cuando es mover. Bueno, tercer intento. Que creo que no va a ser... Bien, por lo menos ya ha salido. Vale. ¿Qué es lo bueno? Ha salido, por lo tanto puedo desplazarlo a él. Pero antes de eso, puedo hacer mis cambios. Cada vez que tú haces una tirada, puedes hacer los cambios. O de la habilidad, si está debajo de ella. O los generales del personaje. En este caso, por cada escudo de exclamación, yo puedo desplazarme uno. Uno, dos y tres. Porque han salido tres combinaciones de escudo de exclamación. Vale, pues desplázate, desplázate... Ya está. De todas maneras es diferente para cada uno. Sí, sí, sí. Vale. Y una vez ya ha pasado, como tengo un acierto, lo puedo mover a él. Aquí. Vuelvo a intentarlo. Cuarto punto. Está que hace muy un montón. Claro. Pero va a desplazar, de uno a cuatro. No, al mismo, de uno a cuatro. Puedo yo desplazarme dos veces. Uno, dos. Y él también una vez. Y con el punto que me queda, a él ya no le... Fíjate que ya no hay línea de visión. No. Ya no le veo porque corta esa esquina del obstáculo. Pues entonces no podría moverlo a él. Por lo tanto, lo que voy a hacer es quedarme hecho un ovillo en una esquina y ese último punto de acción no lo uso. Vale. Y lo dejo ahí. Y ahora te toca a él. Vale, a ver si yo me entero. Tengo cinco puntos de acción. Correcto. Gastando un punto de acción, ¿cuánto mueven? No. Dos puntos de acción gastas para hacer todo el movimiento completo. Independientemente de que lo use o no. Eso no viene en ningún lado. Simplemente que son dos puntos de acción. Correcto. Bueno, vienen las instrucciones. Vale. ¿Y usar las cartas cuándo las puedo usar? Cuando lo diga... ¿Y gasta acción o algo? Eh, no. Las cartas se gastan y eso sí, una vez que se gastan van a la pila de descarte y ya está. ¿Qué forma hay de robar cartas? Porque ahora mismo dices, tengo solo cuatro, aquí hay una pila entera. Al acabar la ronda ganas una seguro. Una segunda si tú has puntuado en esa ronda. Y además, por cada vez que mates a un personaje, se roba una. Vale. ¿Y el límite máximo de la mano? No hay. Ni tienes que descartar por obligado ni nada. Vale. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuál es la jugada normal que yo te recomiendo? Eh, que mates a Exxer. Está hablando de un tío que mata mucho. Quita la de la zona de anotación. ¿Pasa que la distancia que alcanza la arma, cuál es? ¿No? No, cada ataque te dice en el hexágono cuál es el rango que tiene. Dos a seis, cero a cinco, depende del arma. Piensa una cosa. Si el hexágono es negro, significa que necesita línea de visión. Hay habilidades que no le hace falta. Vale, al mismo son todos negros. Todos son negros. Los que no hacen falta son blancos. Rojos. Todos. Si fueran rojos, significa que se puede hacer aunque no lo esté viendo. Pero ahora el mío, no sé si ves al culo. Ahora mismo lo estarías viendo, pues yo creo que no. Vale. Tendrías que moverte primero. Dos puntos de acción. Correcto. Y tendrías que mover todos los movimientos. No, puedes moverte los que tú quieras. Pero lo acumularía aquí y luego podría gastar los otros. Correcto. Efectivamente. Tú puedes moverte, hacer un ataque, una habilidad y luego seguir moviendo. Vale, vale. Aquí la veo ya, ¿no? Ahí la ves. Y... De hecho la ves y le podría dar... Tres, cuatro, cinco, seis. Y llegas. Y llegas. Y yo tengo cobertura. Correcto. ¿No? Sí. Vale, pues entonces supuestamente ahora gastaría otro así o ¿eh? ¿Cuánto...? Gastaría tres puntos para atacar con dos pistolas. Que es lo único que puedo hacer, ¿no? Efectivamente. ¿Y...? ¿Qué es lo bueno de dos pistolas? ¿Las cartas luego si se separan otro vez? No, no, no. Si tú gastas las cartas te quedas sin cartas. Vale, vale, vale. Por eso, por ejemplo, si se juega una ronda o dos, porque es una partida corta de un escenario que tú dices se juega poco, ¿vale? Pero si es una partida que prevés larga, puedes quedarte sin cartas y que queden dos turnos y el otro ya empieza plaf, plaf, plaf. Eso ya depende. Vale, pues venga, voy a atacar así. Le voy a preguntar un rojo. ¿Con qué ataca? Un rojo, dos rojos, dos rames. Tengo un éxito ya. Correcto. Aquí tienes tu éxito marcado, que tiene un marcador de éxito, que funciona como si hubiera sido un dado. De hecho, hay habilidades que anulan dados, yo podría anular T.S. Vale. Perdón, antes de nada, bueno, yo defiendo con azul y amarillo, pero tú deberías de haber preguntado, ¿vas a echar alguna carta para ver el dado? Y yo te hubiera dicho sí o no, o lo que sea. Vale, vale. A la hora de meter dados, no hay reglas, salvo que lo educado es, yo echo una carta, tú echas otra, o sea, como si fuera un póker. Yo te respondo con esta carta, yo me respondo con otra, así. ¿Vale? Vale. Tú has sacado eso. Sí, he sacado eso. Y yo defiendo con... Muy bien. Pedazo de defensa. Vale. Tienes tres escudos. Y yo tengo tres éxitos. Vale, pues entonces, salvo que tú tengas algún... A ver, antes de los éxitos, o sea, los de infligir daño, fase de cambios. Como tú eres el activo, tú decides quién quieres que tenga la opción de aplicar los cambios antes. ¿Los cambios qué es? Los cambios, por ejemplo, esto de yo desplazarme... Esa vida la que viene debajo de... Esos son los cambios, ¿no? Esos son cambios, que cada vez que yo hago una tirada, yo puedo hacer los cambios, eso sí. Si yo, por ejemplo, me desplazo con escudo exclamación. Si yo hago escudo exclamación para desplazarme, pierdo esos escudos. No puedo luego... No puedo defenderme. Por lo tanto, no hago nada. Y si te desplazas al instante, si te desplazas a uno y mi arma ya no llega... No. Si cuando se hizo el ataque, cuando se inició, las reglas se permitían, aunque cambien, siguen activadas. Por ejemplo, miráte que yo digo, me desplazo dos veces. Una y dos. Ahora estoy oculto. Pues tú dices, no, no, no. Es que el ataque ya está haciendo. El disparo que la llevó. Eso es. Vale, pues usarías tú primero los dos cambios. Perfecto. No hago cambios. Vale, yo robaría una carta de táctica, porque tengo dos escudos. Claro. Y como yo no te voy a atacar, no tienes por qué guardarlo. Vale. Perfecto. Ya está. Ahora iríamos al ataque, ¿no? Claro. Yo tengo... ¿Esto es el acudo? Ya lo he perdido. Claro, este escudo lo han perdido. Como así. Correcto. A veces difícil hacer los cambios del dato, porque no tiene las caras que... Bueno, ya es cuestión de hacerlo con un poquito de tiento y cariño. Se hace de cabeza. Especialmente. Habitualmente llega un momento a ver las primeras partidas cuestan estas cosas. Sí, pero luego es rápido. Pero cuando ya han jugado, tú ya sabes qué son, cuáles son los cambios de todo el mundo. Bueno, pues te he niños, dos. Me enseñan tres. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Yo tengo tres escudos, por lo tanto lo paro y no me acepto yo. Y tú no me respondes porque no tienes ataque. Correcto. Porque tú me responderías a pesar de la distancia y tú también. Correcto. Porque es independiente. Se supone que todos los personajes tienen un arma que se llama un contender, que es una especie de pequeño, un rifle pequeño, una pequeña pistola láser. Entonces, en el caso en el que, por ejemplo, imagínate que ataco a tu ninja que tiene una espada. Y tú dices, ¿cómo puede ser que a distancia me devuelva el daño? Pues básicamente es porque tiene un contender. Vale, vale. Vale, entonces no me hace daño. No, no. Termina tu activación. Por lo tanto... Pero me quedan movimientos. Te quedan dos puntos de movimiento, correcto. Dos puntos de movimiento. Uno. Y dos. No hay. Vale. No hay que poder albergar, pero bueno. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado, que es una habilidad pasiva de Maximus. Claro, ya se me ha olvidado, lo dejamos ahí. Que es cuando tú atacas a un enemigo, yo puedo desplazarlo una vez. Bueno, desplazarlo. No, no. Eso como... Eso lo haré a la siguiente. No hay problema. ¿Vale? No pasa nada. Seguimos con la segunda activación. Vale. Maximus 4 contra Musashi 6. Pues tú decides. El máximo, que se mueva el máximo primero. Perfecto. Pues Maximus. Primar primero, coge y... Lo diré. Se gasta dos puntos de movimiento... Perdón, dos puntos de acción para ganar tres puntos de movimiento. Uno, dos y tres. Y ahora gasto otros dos puntos de acción para mover uno y dos. Y me quedo ahí en medio. Puntuar todos los dos, ¿no? Correcto. Y me queda otro punto de acción, pero no lo gasto. Por lo tanto, se pierde. ¿Vale? Ahora... Te toca a ti. Musashi. Vale. Pues al inicio... Yo puse la carta cuando yo quiera, ¿no? Al inicio de la activación de un personaje. Lo voy a usar. ¿Te veo de permiso? Pues si tú quieras, sea... No, no. Voy a usar la carta de acción. Tú dices... Usa esta carta. Hay cartas que son counter. Por ejemplo, hay un no en alguna parte. Que te puede decir, no, no la usa. Te lo cancelo. Pero tú la usas. Yo uso de robo dos cartas de práctica. Vale. Vaya pedazo de mano, ¿no? Vale. Muy bien, perfecto. Vale. Ahora lo tengo todo reseteado. Perfecto. El movimiento lo voy a hacer al contrario porque... Bueno, es muy difícil contar siete movimientos con cinco aquí. De la modesta. No, no, no. Ahora mismo no estás con ella. No, ya digo, pues luego. Musashi. Vale, gasto... No, de todas maneras, ella no tiene siete de movimiento. Tiene siete de iniciativa. Tiene cinco de movimiento. Es verídico. Bueno, el Musashi... El Musashi... Después de la opción de este ataque... El Musashi... Que es Nosen sin consumir... Ah, ese sí da todo... Claro, eso es. Si ganas escudo, exclamación, exclamación, repite. Y además pienso una cosa. Por cada daño que tú hagas con Musashi, tiene una pasiva que permite desplazar una casilla. Eso es súper bueno. Porque puedo... Si tengo yo dos personajes separados, tú puedes pegarle a uno, si le hago dos daños, lo mejor, o el daño que sea, me desplazo hasta el siguiente, le pego, me desplazo hasta el siguiente, y así. Pues muevo cinco. Vale. ¿Y qué más? ¿Por qué no voy a poder atrasar con este hombre? Porque este hombre es cuerpo a cuerpo. Correcto. Pero bueno, voy a meterme ahí en batallero a la hostia, tío. Venga, vamos a darle caña. Vale, pues movería... Otro cinco. Otro cinco. Uno, dos, tres. Me pongo a tiro. Te cuento una cosa. Cuando tú te vas a destrabar, si estás en contacto con más de un enemigo, yo elegiría... O sea, el que está agarrando, yo elegiría quién retiene y le sumaría un dado negro por cada ayuda. Correcto. Y si yo tengo a la humilla aquí, ¿también me ayudaría a mí? No, porque... No pueden tirarme de... Efectivamente, no te van a tirar del pescuestro, para atrás. Vale, vale, vale. Y me quedaría un punto de acción... Correcto. Que... Que no puedo, que no puedo. Que lo dejamos ahí, ¿no? Sí, lo dejo ahí. Vale. Ya. Pues seguimos. Tercera activación. Parvati, cuatro. Eibol, cuatro. ¿Quién iría primero? Pues yo elijo porque hay igualdad. Yo soy el que va perdiendo, se supone. Y... Vamos a ver... Perfecto. Mira qué bien, nos lo vamos a pasar. Pues yo, desde aquí con Parvati... A ver, es que tenemos varias opciones. Yo puedo intentar matártelo. O la otra es que yo puedo intentar entrar para que no puedas tú llegar a tener todo el mundo. Entonces, claro, no es fácil. Que decidir. Así que, bueno, vamos a preferir... De momento, como estamos jugando slow play, ¿no? Piensa que hay que jugar a largo plazo, no solo a... Venga, ya está. Voy a gastar dos para ganar cinco puntos de movimiento. Y hago... A ver... A ver... Vale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y otros dos puntos de acción para... Uno, dos, tres... Y aquí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y cuatro. Aquí me quedo. Y así, si vas a entrar por aquí, te puedo agarrar. Porque tú has querido. Vale. Vale. Y me queda un punto de acción. Podría curar, hacer una habilidad para curar a un aliado objetivo, pero como no hay nadie herido, se pierde ese punto. Vale. ¿Qué es lo que? Eh... El Pandipower. Vale. Eh... Vamos a recetar los puntos de acción. Voy a... Voy de cuatro. Piensa que ahora mismo todo se hace más lento porque tienes que automatizar todo. Pero una vez que tú, más o menos, ya vayas echando un par de partidas, todo se hace casi inmediato. Vuelvo cuatro y se pone ahí. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Perfecto. ¿Y ahora qué? Desplazaría a uno al objetivo, pero desplazaría una casilla, ¿no? Correcto. Sí, pero... Estas dos. Por ejemplo, aquí, a Parvati la podrías sacar de la zona. Sí, pero yo quiero meter el mío. Lo que pasa es que me quedaría no que quieran opciones. Esa ya es más fastidio. Sí. No voy a poder meterlo. No voy a poder meterlo. Es que tú me digas. Vale. Te agarrarías con un dado azul y tú de agilidad tendrías... De agilidad tengo dos naranjas. Dos naranjas. O sea, dos naranjas contra un azul es fácil que te destraves. Este lo puedo hacer así en un ruto y ponerlo aquí. ¿Por qué? No, como la vida de... Ah. Eh... Sí, pero la gasto tres puntos. Vale. Pero lo podría hacer, ¿no? A ver. ¿Qué dices? Coloca el objetivo en cualquier casilla libre en contacto contigo. Claro. Porque ir a la otra punta. Sí. Vale. Me voy a arreglar. Me voy a arreglar. Y... Eh... Pero no pillo el para qué. Voy a usar... Es que te interesa a lo mejor quitar esto de en medio. Bueno. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Vale, vale. ¿A qué objetivo quieres enfrentar? No. Voy a hacer un... Ponlo con el español. Cuidado. Voy voy a estar en el dubio. Dudando si ir a servicio, ¿no? Eh... Sin hablar así. La traducción literal. Hombre... Sí, literal. Muy bueno. Eh... Contra ello. ¿Tú vas a hacer algo? No. Yo no... No. Eso a mí no me incumbe. De momento... Ese es tuyo. Yo no... Vale. Pues... Pienso una cosa. Sí. Solo te quedaría por jugar gata. Sí. Y yo tengo tres personas dentro. Sí. Te digo porque lo que te compensa es sacar uno de los míos. Pero no llego. No tengo movimiento. Eh... Pero piensa... Mira qué rango tiene la habilidad. Ah, 1, 2. 1, 2. Puedes hacerlo con ella que está 2. Sí, te podías sacar también. Piensa porque si no... No, la idea mía era mover este aquí. Pero ¿cómo lo vas a mover? Con mi habilidad de desplazarme, me podría desplazar aquí y luego... Ah, sí. Ah, sí. Eso sí podría. Esa es la idea. Pero te tiene que salir todo. Claro, pero... Se puede, se puede. Pero tú no puedes... O sea, si yo te desplazo, tú no puedes anular mi desplazamiento. A priori no. O sea, ¿hay una tirada enfrentada? No. La tirada enfrentada solo son las rojas. Vale, vale. O las de... O las de... Entonces, sí. Voy a empujar el tuyo. Vale, vale. No, no. Puedes intentarlo. Pero te tiene... No, es más factible lo tuyo. Si te sale incluso podría hacer dos cambios. Sí, sí. Y haces uno o dos. Entras tú, entras este también y entonces eres el rey del mundo. Pero está complicado. Sí, sí. Vale, pues te desplazo a ti. ¿Vios a una carta? ¿Quieres aceptar alguna? No. Vale. Bueno, de momento no. Uso y lo que añado es un dado naranja y un dado amarillo. Vale. Entonces, para usar la habilidad uso uno naranja, mananada que me da, uno azul y uno amarillo. O sea, sería esto lo que me da mi habilidad y eso es lo que me da la tirada. Perfecto. Y tiraría. Y gastaría los tres puntos de acción que tengo. Correcto. Me movimiento de lo que he gastado todo, tiro. Me como un mojón como... No, hombre. Te ha salido el éxito. Bueno, pero puedo... O sea, puedes hacer tu habilidad. Puedo repetir uno de mis datos. Vale. Antes del bloqueo crítico y los cambios... Ah, no. Antes del bloqueo crítico. Correcto. Pero bueno. Eso es con los cambios. No hay problema. Pero no puedo usarlo, ¿no? Sí, sí, sí. No hay problema. Es que en esta tirada no hay bloqueo crítico. Pero sí que puedes usarlo. ¿Pero por qué puedo usarlo? ¿Para entenderlo o por qué lo entiendes? Vale. En algunas tiradas, en las tiradas de ataque, el bloqueo crítico es que si sale un verde... O sea, el bloqueo crítico hace que el que está defendiendo, bueno, o el otro, pueda anular un dado completo del enemigo. Vale. Antes de los cambios se hace el bloqueo crítico. Y después de los cambios... Luego se hacen los cambios. Vale. Y luego ya lo que se quiere. Vale, vale. Perfecto. Ya lo he entendido. Una cosa. Entonces... El bloqueo crítico te quitaría un dado y el acierto crítico vale como dos aciertos. Uno normal y uno que no puedes bloquearlo con escudo. Sí, eso te lo comes doblado. Exacto. Bueno, pues quito esto para no interferir en la tirada y lo que me sale es un escudo muy loco. Bueno, pues... Bueno, para conseguir la habilidad simplemente tengo que tener un acierto. Un acierto. Con un acierto hace tu habilidad. Te desplazaría a una casilla adyacente a mí. Correcto. Te pondría... Esa, si tú quieras. Aquí. Vale. Pero antes de eso uso los cambios. Primero los cambios, correcto. Primero cambios, luego... No vería uno nada más. Vale. No llego a entrar por los pelos. Vale. Y ahora me mueves a mí. Y ahora... Bueno. Volvería aquí y volvería adyacente. Perfecto. Que sería... Aquí. Claro. Hay gente que si le hace una tirada maravillosa, lo que parece que el panda es una catapulta. Porque se mueve a lo mejor dos o tres casillas y encima traigo un amigo. Claro. Por ahí. Bueno. Hubiese entrado ese aquí, pero al final si te entras contra dos, dos contra uno que al final da lo mismo. No. Pero piensa que ahora mismo tengo yo dos personajes y tú uno. Y tú uno. Y queda por mover a ti gata y a mi mayor luna. Sí. Que ya vale. Ya está. Me queda sumimiento, examinaciones, reseteo y levantamos el cuarto. Cinco contra siete de iniciativa. Siete. Sería yo primero. ¿Tú quieres ir primero? Puedes elegir que yo vaya primero si tú quieres. Sí. Pues vete primero. ¿Seguro? Sí. Vale. Yo puedo ir primero si tú quieres. A ver. Vamos a ver. Un segundo. Un segundo. Vale. Pues vamos a hacer una cosita. Que es que primero me voy a mover. ¿Vale? Por lo tanto gasto dos de movimiento, o sea dos puntos de acción y me muevo cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ajá. ¿Ves que estoy viendo a tu compañero? Sí, levemente. Pues voy a levemente pegarle una galleta. Le pegaría un disparo apuntado. Que es rojo-naranja y un éxito seguro. Vale. Vale. Perdón, rojo-naranja. O sea, el samurai. Pero hay varias cosas interesantes. Primero, que antes de ejecutar un ataque con mayor luna, yo voy a añadir otro naranja y otro éxito a la tirada. Vale. Y yo te lo anulo. Perfecto. Lo anulo. Ni el naranja ni el éxito. Vale. Y ya está. ¿Vale? Vale, vale. Mi libro, mi libro. Otra. Yo gano protección. ¿Qué gano? ¿Un escudo? Ganaría un dado negro. Vale. Un dado negro. Pero, en el caso de mayor luna, todos los dados negros se convierten en naranjas. Vale. Y tú no podrías cubrir. ¿Pero eso es al defender o al atacar? Siempre. Antes de hacer una tirada de combate. Si está aquí, tiraría un dado negro más al atacar y al doble negro. Correcto. Si tú, como yo estoy a cubierto, yo puedo tirar un dado negro más. Pero, en el caso de luna, los negros se convierten en naranjas. Vale, vale. Una cosa. Tengo que estar en contacto con el objetivo. O sea, con el obstáculo. Si yo estuviera aquí, no estoy a cubierto. Vale. Vale, vale. Perfecto. Y ahora te intento pegar una señora galleta. Inténtalo. Con rojo, naranja, naranja y un éxito seguro. ¿Vale? ¿Quieres tú alguna carta o alguna cosa más o algo? Eh... No, ahora mismo no. Vale. Pues entonces... Yo tiraría con... Uy. Con lo que tienes más para defender. Que creo que debe ser azul-verde. Azul-verde. Tienes azul-verde. Yo me he hecho falta un verde. Pues aquí tienes tu verde. Vale. Y aquí. Recuerda que a esto le sumo un... Me tiene que hacer unos datos para mandarme afuera, ¿no? Mientras puedo resistir y aguantar ahí, ¿no? Correcto. Vale. ¡Oh! Pues ya te lo adelanto. Esos son cinco... No, de cuánto serían cuatro. ¡Oh! ¡Qué mojón! Vale. Vale, 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 vale. ¡Me lo pongo doblado! Espérate, ahí lleva. Espérate. Ahí lleva. Te lo voy a adelantar. Espérate. Un escudo podría anular uno de mis éxitos. Sí, sí, claro. O podría meterte un daño. O podría meterme un daño. Pero claro, yo tengo un escudo. No me interesa. Bueno, ahora vienen los cambios. Antes de todas las paraguayas, vienen los cambios. Vienen los cambios. Vale. ¿Quieres hacer algún cambio? A mí me da... No. Pues yo tampoco. Me hace dos daños, no sé que tenga alguna habilidad o lo que sea. ¿Tres daños? ¿No? Claro. O sea, yo hago cuatro daños. Y yo tengo un escudo. Y tú tienes un escudo. Por lo tanto serían tres daños. Sí. Y luego tú no me atacas a mí, por lo tanto serían tres daños que te comerías. Tres daños para... Tres daños para Musashi. Vale, que es un punto de vida. Y ya me he quedado sin acción, ¿no? Y ya me he quedado sin punto de acción. Bueno, por lo tanto... Vamos a ver. Activo a la gata. Perfecto. Gato dos puntos de acción para mover cinco. Si tú quieres, una de las cosas que tiene gata interesante es que puede saltar y en vez de... Por ejemplo, imagínate que quiere pasar aquí. Y no gastaría todos los puntos que hace falta de movimiento para rodearlo. ¿Y eso dónde viene? Se llama Free Run. Es la habilidad que hay abajo del todo de gata. Consume un punto de movimiento para colocarte en cualquier casilla libre en contacto con el objetivo. Lo que significa es que tú puedes desde aquí pasar... Con un movimiento. Con un punto de movimiento. Pero... ¿Y aquí también? No. Solo de lo que son obstáculos o personajes. Personajes. Vale. Entonces sería... Yo podría entrar aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Correcto. Y te quedaría ahí. Vale. Ahora... Desde aquí he visto que los tíos reciben el estado de cagado. Despegado mejor. Despegado. Despegado. Despegado mejor. Vale. Ahora bien. Ahora bien. Venga. Para gastar el Freedom este, el Feurum, no gasto nada ni acción ni nada. Free Run es una habilidad pasiva, por lo tanto gratuita, y que lo único que cuesta es un punto de movimiento cada vez que tú haces. Vale. Dos, tres, cuatro y cinco. Por lo tanto... Vale. Yo ya ahí me metería. Ahora lo que voy a intentar es eliminar a alguno de los tuyos. Vale. Pero claro, está en el momento no ataca nada. Los dibujos civiles están despegados. Correcto. El único ataque que tendría ella es lo que se llama el contender, que hemos visto antes. Que es como todos los personajes que no atacan, tienen ese pequeño como una pistolilla del chino. ¿Qué pasa? Que gasta tres puntos de acción y es un dado naranja. Eso es todos los personajes que tienen eso. Todos los personajes del juego. Arranco uno a ocho. Hmm. Ya está. Eso es. Vale, vale. Eh... Entonces, si yo uso distracción es simplemente para añadirte cegado a alguno de tus personajes. Eso sí. Si tengo un cegado, significa que yo no puedo usar... Que ese personaje no podría usar ninguna habilidad mientras... Eh... Lo diré. No puedo usar ninguna habilidad a menos que esté a distancia uno de él. Que no pueda terminar de visión. Entonces voy a usarlo... Vale. Lo uso. ¿Contra quién? Contra ello. ¿Qué rango tiene? Uno a uno. Pues entonces, si mira que tiene que estar en movimiento. O sea, en movimiento, en contacto. Sí. Perfecto. Como no es una tirada enfrentada... Eh... Ya está. ¿Ha salido? Sí. Perfecto. No tengo... ¿Tú vas a usar una carta? No. Vale. No voy a usar ningún cambio. Me ha cegado a máximos. ¿Verdad? Sí. Pues entonces cogemos el estado cegado y se lo ponemos a máximos. Vale. Y me quedarían dos acciones más. Pero claro, no me interesa hacerla más. Este no lo puedo sacar. Pues... Claro, tendría que estar... Sí, me podríamos ver, pero me quedaría sin acción. Ya está. Pues yo creo que ya he terminado. ¿Por qué no puedo hacer más acciones? Sí. Pues entonces... Y en esto acaba la primera ronda. Sí. Primero... ¿Ya entonces qué pasamos? Al dos. Bueno, ahora primero hay un par de cosas previas. Vale. Primero, eh... Anotamos lo que haya que anotar. ¿Cuánto...? Yo tengo dos aristas dentro de la zona, tú tienes otros dos aristas dentro de la zona. Aunque tú dices más grandes por igual. Correcto. Es un tío. Y el tuyo es chiquitillo, pero también. Eh... Por lo tanto, en eso hemos empatado. Yo gano un punto de victoria. Y tú ganas otro punto de victoria. A ver si tampoco. Por... No, es uno por... Porque sí. O sea, por empatar. Da igual, independientemente del número de victoria. Si yo tengo cinco tíos aquí... Solo hay cuatro. Solo cuatro tíos aquí. Y tú tienes uno... En ese caso... A ver... ¿Cómo se repartan los puntos? En este escenario concreto. Si todos tenemos el mismo número de jugadores, un punto para cada uno. Sí. Sí. Si uno tiene jugadores, pero el otro tiene más, dos puntos para el que tiene más. Y cero para el otro. Y cero para el otro. Y si uno tiene jugadores y el otro no, tres puntos. Vale. Para el que tiene, independientemente. Vale. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. En este caso, uno para cada uno. O sea, ahora se repartiría primero los puntos. Uno para cada uno. Vamos a empate. Si yo era el underdog el turno anterior, se cambia y ahora eres tú. Vale. Porque seguimos empate. Si tú hubieras ganado dos puntos y yo cero, como yo iría en el marcador más abajo, yo sería el underdog todavía. Vale. Vale. Eso. Luego, robamos dos cartas. Como hemos puntuado los dos, dos cartas. ¿Y si no? Si tú no hubieras puntuado, solo robarías una. Vale. ¿Quién no puntúa una y quién puntúa dos? Correcto. Vale, vale. Y luego, de todas maneras, creo que hay reglas que se han ido cambiando a lo largo de los meses. Por ejemplo, durante la temporada uno, el bloqueo crítico no funcionaba igual que funciona ahora. El primero que mataba ahora recibe dos cartas y al principio recibía solo una. O sea, lo bueno de Aristella es que es un juego vivo, va cambiando. Y así. Vale. Vale. Ahora, hemos puntuado y hemos robado cartas. Siguiente. Si hubiera algún aristo en la enfermería, se iría al banquillo. Con una penalización de menos dos. No lo hay, por tanto no hay problema. De menos dos a...? Al punto de energía. ¿Vale? ¿Esa es la iniciativa? No. Es los puntos de energía, los cinco puntos de acción que hay para usar. Y ese personaje como le da luego... Cuando sale va a tener menos dos, ¿no? Claro. Entonces solo puedes usar tres. ¿Y cómo lo indica en el personaje? Tiene un marcador de menos dos puntos de energía. Vale, vale, vale. Aquí hay marcadores para todo. Si tienen menos energía, si tienen menos vida, si tienen menos movimiento, lo que sea. Y esos dos de energía se mantienen ya durante toda la partida. No, no, no. Solo durante una activación. O sea, todos los estados que se aplican, al final de la siguiente activación del personaje que sea, se le da la vuelta. Por ejemplo, cegado, cuando le de la vuelta ya no está cegado, no envasa nada. El menos dos de energía, cuando se le de la vuelta, pasa a ser menos uno. ¿Y luego? Y luego ya se quita. Pero, vamos a ver... Este, por ejemplo, está herido. Está aquí. Ya hemos terminado la ronda. Iría aquí. Correcto. Y con un menos dos. Pero bueno, y... Pero no juega. No. Pero en su siguiente activación ya lo sacas a pista. Ya lo puedo sacar a pista. Imagínate que... O sea, lo que se pierde es la ronda que estaba jugando. Eso es. Nada más. Hombre, y dos puntos de acción que es mucho. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Que yo imaginaba que si quedaba aquí, otra vez tiene que pasar... No, 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 no. Y luego volvía, vale. Eso sí. Si yo te mato y no todavía se activa... O sea, si yo, por ejemplo, tú has matado a Luna y luego le toca activarse, no puede activarse porque está en la enfermería. Si estuviera en el banquillo, sí. Eso... Por eso es importante. Vale. Hay mucha gente que... A ver... Si tienes que matar a dos personajes, o sea, a un personaje y tienes dos a tiro, el que no haya activado penaliza más. Porque el otro no le va a quitar una activación. Eso ya es forma de darle. Vale, vale. ¿Qué más sigas ahora? Vale. Ya hemos robado cartas, ya hemos puntuado, pasamos a la siguiente ronda. Ahora, lo primero, tú eliges cuál va a ser la zona de anotación. ¿Se puede hacer una zona de anotación donde no hemos desplegado? Sí. En cualquier zona donde no haya aristos. Por ejemplo, no podría ser esta del medio otra vez. Ni repetir la anterior. Ni repetir la anterior. Pero, por ejemplo, dentro de varias rondas sí puedes volver a esto. Cosas. Sí, siempre va a ser una que no tenga aristos. Si todas estuvieran ocupadas, eliges la que tú quieras y los aristos que hayas se sacan. Vale. Porque puede haber que... A ver, yo creo que no ha pasado la historia. Pero puede ser que nos tengamos de acuerdo, nada más que para estar uno en cada uno y os pastidiáis. Pues no sé. Se sacaría el tío que sea. Vale, vale. Yo, por ejemplo, elegiría... Pues... Estas son las que tú me viene... Las que tú veas conveniente. Ajá. Vale. Pues ahora, tú pones en tu escaleta la activación de tus personajes en el... Y ahora se volvería otra vez a jugar la... Efectivamente. Igual que la ronda anterior. Eso es. Vuelve a poner tu escaleta y se vuelve a jugar. ¿Quién ganaría este escenario? El primero que consiga ocho o más puntos de victoria. Si tú te quedas en siete, no has ganado. Si consigue el noveno... ¿Hasta cinco rondas o infinita? No, no, no. Cinco rondas. Si al final de la quinta ronda uno tiene cinco y otro tiene dos, gana el de cinco. Perfecto. Pero si ahí consigue ocho puntos más antes de terminar... Correcto. Gana antes de... Y en caso de empate, el que tenga más frags, o sea, el que haya matado más aristo del contrario, es el que gana. Vale, vale. Se premia aquí la opción. Sí. Vale, vale. Perfecto. Pues yo creo que... Ha quedado claro más o menos como sería una partida. Más o menos. Lo hemos hecho así porque pensamos que es la mejor forma de explicar. Tienen millones de habilidades, millones de cosas. Que es imposible explicar un tutorial. O sea, se podría explicar pero se tiraría... Piensa que ahora mismo hay ocho aristos, que son los de la caja base que no tenemos. Pero hay disponibles más de tres. De hecho hay disponibles 30 y varios tienen incluso sus propios minions que también los va situando en el tablero. Vale. O sea, que quiero decir que es un juego bastante completo y bastante complejo. Vale, vale. Pero interesante. Y yo creo que lo bueno que tiene es que hay una comunidad que cada vez va creciendo más. Y de hecho hay torneos en casi todas las provincias de España. Hay torneos internacionales. Ahora de hecho acaba de ser hace poco el interplanetario. Será también, o ha sido, depende de cuando salga el vídeo, lo que se llaman las Freak Wars en Madrid. Que también tiene un torneo muy fuerte de Aristella. Vamos. Que quiera o no, hay gente para jugar bastante. Hay una gran comunidad y bueno, hay una aplicación fabulosa que permite seguir todos los aristos que van haciendo las habilidades y todo esto. Vale. Pues perfecto. Lo que repito, que no hemos querido hacer un tutorial al uso, simplemente por dar unas pequeñas pinceladas de cómo se juega y cómo se desarrolla la partida. Correcto. Que creo que es la mejor opción que hemos visto. Sí, la verdad es que la mejor forma de aprender a jugar es jugando. Sí, sí. De hecho, yo no tenía ni idea y yo creo que me he enterado perfectamente de cómo se juega. Espero que hayamos sido capaces de transmitirlo también a lo que nos estén viendo. Esperemos que sí. Si no, de todas maneras, cualquier duda que haya, cualquier cosa, comentarios o lo que sea, y estaremos perfectamente dispuestos a contestar. A contestarlo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver la presentación que hemos hecho antes de la partida, lo tenéis aquí. Y os pido que os suscribáis si os interesa el juego o queréis ver más cosillas de Aristeia. Dale a like. Y si tiene mucho like, intentaremos mostrar otro modo de juego o incluso ampliaciones o lo que sea. La cosa, efectivamente, si vemos que tiene éxito y la gente quiere ver más, siempre se pueden enseñar más aristos, más estrategias, más juegos, más lo que sea. Bueno, explicar miniaturas, explicar lo que sea. Dale vidilla a juego. Por nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Yo.